Y si boludo, vos sos mexicano, ustedes es el problema que tienen en la vida, boludo, sos mexicano No mames Si una mexicana se llevó la medalla de oro en no sé dónde, en matemáticas Complican, complican todo ¿Verdad? En las olimpiadas, de no sé dónde ¡Cállate boludo, cállate! ¿Vos sabías que los mexicanos son los únicos que no saben los números pasados de seis? Cuando son de seis números no saben los números, ¿vos sabías? No boludo, cállate boludo No saben, no saben decir el número de seis, de seis, seis dígitos, digamos Seis, seis, seis dígitos Un millón, dos millones, tres millones, ¡ah! Los mexicanos, los mexicanos no saben, boludo Te lo puedo asegurar y te puedo poner un número vos y vos no me lo decís Es que depende, depende de, del mexicano, güey, pues no mames Si, de hecho Pues también no es el güey No, obvio, obvio No es el boludo Yo estoy hablando Yo hablo de ustedes, de los mexicanos, de ustedes, de los que juegan en la play, acá A ver, a ver, dile un número, dile un número a este güey, a ver qué va y te dice A ver, dime un número a mí, yo te digo A ver, a ver, te digo un número, siete veces uno, ¿cuánto sería? Siete veces uno, ¿cuánto sería? Ya, decímelo Un millón Un millón, uno es ciento once mil No, es un millón, ciento, once mil 11 millones 111.000 111.000 111.000 fue lo que dije boludo 1.111.000 dijiste boludo y tu que dijiste? 11 millones eso fue lo que yo dije no boludo estas diciendo cualquier cosa boludo usted no sabe los números me dijiste 7 me dijiste 7 números we y eso que un millon cuantos creo trae? 6 6 6 0 y un numero 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 son 7 ahhh pendejo y luego dice que 1 ya cabiste jajajaja una mierda esta mirendo ya que a viste la mierda que sabe escribir ya lo esta escribiendo en la pinche en un papel no importa que sea los traves a todos boludo aaaandele yeeey cuanto se lo trae un millón? 6 en serio leyenda 8 boludo no como que no pasa nada como que cayeron en mi trampa que dice aaa los engañe no leyenda ya cállate vete a dormir boludo vete a dormir aaa claro para mi es tarde para ustedes que no saben los numeros Claro, no jodanme Ustedes son los que no se han rumi y me dijeron que me tengo que dar a mi no Jajajaja Que culpa tengo que me jodan Me cago en mediante, la hace un pego a las poes Echalo en mi macho Uff, me jodieron No, leyenda, eres un boludo Por leyenda Eso es para video Lo grabaste, lo grabaste para subirlo Le pones, le pones un boludo Ay, que son unos putos Los trozos que te lo de hacen Yeah Si sabes que se puede cortar eso Obviamente Esa tonta, madre que ya me Ya me lo he hecho una bruta, ¿te acuerdas? No Chistó la pija, loco Uy No 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 No